¡Qué guapa! ¡Qué bárbara, Lore! ¿Cómo le haces para mantenerte siempre así, tan a la línea? Siempre reina. Siempre reina, por eso siempre reina. Oye, ¿qué tal va súper en Netflix, no? Bien, bien, muy contenta, se le ha ido increíble. La plataforma está muy feliz con el proyecto y pues nosotras también y la canción que ha funcionado increíblemente y ya lleva, no sé, si ya tiene cuatro millones de vistas el video que en estos tiempos no es tan fácil. Entonces, pues contentas, muy contentas. Oye, ¿qué es cierto? Ay, no sé, tú di que sí, yo te apoyo. ¿Qué tal hay de cierto que para esta segunda temporada pues sería mejor para ti que en lugar de Lucía entrara pues la grandísima Verónica Castro? Verónica es amada por todo el mundo, amada por mí, amada por todos. Es una mujer muy sencilla, muy hermosa, con una trayectoria impresionante. Pero bueno, las reinas somos nosotras cuatro, ¿no? Y esa fue la fórmula del éxito y ojalá y vuelvan a ser las mismas cuatro reinas. Y si se une también Verónica, bueno, olvídate que sería una grandísima joya. Ahora que también ella ha luchado tanto por limpiar su nombre, pues esto, ¿qué se ha dicho de ella? Sí, pues ojalá, no, no, no sé, no creo que ella aceptara, no sé si ella aceptaría compartir un poco su vida íntima, no lo sé, realmente. Estaría padrísimo. Sería maravillosa. Sería padrísimo, increíble. Oye, hace unos días platicábamos con la señora Peinal, dice que ya había escuchado la canción, que la había gustado mucho porque todas eran unas regras. Ay, qué divina, pues cómo no la va a oír, si su hija Silvia Pasquel, pues ahí estuvo. Claro, además es una canción que a todo el mundo, a gente joven, a gente más grande, a mujeres, a hombres, a todos les gusta, ¿no? También tuvo oportunidades de decirlo a la señora Silvia Pinal, pues que quiere mucho a Frida Sofía, que ella cuenta con todo su apoyo. ¿Cómo ves que se pensaba, pues que en realidad no había ahí ese amor, se cariñó? Y la señora Silvia, pues salió a desmentir, que la quiere mucho. Pues que, a final de cuentas, pues es su nieta, ¿no? Es su nieta y pues no puedes dejar de querer a una persona porque de repente ha hablado mal de la familia o lo que sea, pero bueno, yo no soy quien para opinar de otras personas. Oye, Lorena, ¿cómo ves lo del Mundial de Qatar? Que ahorita los ojos del mundo están ahí y pues con tanta violación de derechos humanos, homofobia. ¿Tú qué eres? Ay, no, eso sí, no sé, no sé nada. La verdad es que mi marido es el que está metido viendo el Mundial. Yo pensé que me ibas a decir algo de la selección y yo dije, ay, qué triste que cuartos de final ya no pasó. Pero más allá de eso, no sé nada. Y yo me gusta opinar de cosas que no sé, claro, la verdad. Oye, van a estar invitadas en Pinky, pero mañana no se estrena el capítulo. El jueves. ¿Por qué no estuvo Lucía? Mañana es jueves, ¿no? Ah, no, mañana es... No, el jueves. Hoy es martes. El jueves se estrena el capítulo donde estuvieron las reinas. Bueno, faltó Lucía, pero bueno, ahí estamos otras tres. ¿Por qué no estuvo Lucía, sabes? No sabría yo decirte, no sé, no sé si lo pudo. No, no sabría decirlo. ¿Qué tanto nos confesaron en este programa? Ay, no. No. Mejor véanla. Oye, Lorena. A ver si no nos arrepentimos. De lo de México, justamente. De lo de México, que sí sabes, de la eliminación en Catar. Ay, pues qué triste, como todos emocionados porque continúa en México y es la primera vez después de tantos años que queda eliminado, que es Cuartos, ¿no? Cuartos. Antes de Cuartos. Eliminaron, qué triste. ¿Cómo ves ahora que Ángela Aguilar fue señalada por portar una bolsa de casi 100 mil pesos? ¿Qué ha pasado? No, yo no. Fíjate que no, yo no. No compro cosas realmente caras porque para mí como que la moda es desechable. Yo soy muy así, la moda es desechable. No, ahorita se usa esto y dentro de tres meses ya no se usa. Entonces, para mí no vale la pena gastar tanto dinero en algo que quizás dentro de seis meses ya no me guste o ya paso de moda. Entonces, no, yo me gustan cosas que me encantan, las compro, pero no, no invierto en cosas caras realmente. En el caso. Lorena, por mi parte, único no de la comunidad gay, que tus canciones están coronados ahí, yo sé, en los antros, y has estado ahí siendo reina de la comunidad. Sí, sí, muy agradecida siempre con la comunidad gay por todo el apoyo que me han dado a lo largo de mi carrera, sobre todo en la parte musical, siempre agradecida y siempre lo he dicho, no es una cuestión de ahora, que son el mejor público, ¿no? El público más lindo que cuando te quiere, te quiere, hagas y estés como estés, ¿no? Entonces, yo siempre agradecida con su cariño y siempre va a ser recíproco, siempre voy a estar de su parte, siempre. ¿Cómo va a ser ahora que pasó lo de Perca con Cristian Estrada? ¿Cómo reaccionaste? No sé quién es Perca, no me pregunten de otra gente. Oye, ¿ya están planes la segunda temporada? ¿Ya les dijeron algo? No, no, no sabemos nada, no sabemos nada todavía. Ojalá, todos queremos, el público quiere una segunda temporada, nosotras también, pero no sabemos si se va a ser. ¿Y cómo pasan estas fechas? ¿Cómo pasan las fechas? A ti. La paso con mi mamá el 24 y el 27 me voy a Playa del Carmen y la paso allá el 31 con mi marido y con amigos. Siempre he pasado el 31, no familiar, sino con mi marido, con el galán que tenga, este, ahorita obviamente mi marido. Sí, obviamente, me llevo 19 años con él, pero me estoy refiriendo a que antes, pues la paso abajo, con el galán, en turno. ¿Y qué opinión, qué opinión te merece el sexo tántrico? Ay, yo creo que es un espacio muy pequeñito para hablar de algo tan extenso y tan profundo, realmente. ¿Pero si lo has practicado alguna vez? Yo lo practico desde hace muchos años, pero no es el lugar, ni el momento, ni el tiempo para hablar de algo tan trascendental. Sí, sí, lo utilizan, no de la forma, por sexo nada más, sí. Muchas gracias.